Bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de la Biblia del liderazgo de Maxwell con el concepto de neurociencia explicado de Egipto. La Biblia es el primer libro de liderazgo donde cada día vamos aprendiendo el resumen de la explicación de Maxwell también. Vamos aprendiendo muchísimo conceptos y personajes de liderazgo que han pasado sucesos, adversidades, pruebas. Entonces, claro, vamos también por nuestros negocios de liderazgo a aprender a poner en práctica esta enseñanza. Así que hoy seguiremos la lectura de Génesis. Buenos apuntes y luego será un gusto comentar. Génesis 32 y 24 Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. Porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Aquí hablamos de quebrantamiento antes de bendición. Esto pasó a Jacob. Jacob hizo un giro crucial la noche en que peleó con el ángel de Dios. Se quebrantó físicamente cuando el ángel dislocó su cadera, pero también se quebrantó emocionalmente. Dijo la verdad sobre su nombre y su carácter. Desde ese momento en adelante, Jacob comenzó a cumplir su destino ordenado de Dios. Todos los líderes como Jacob deben pelear con Dios a fin de recibir su bendición. Dios bendijo a Jacob porque Jacob estaba solas con Dios. Todas las distracciones habían sido quitadas. Jacob tenía hambre de Dios. Quería desesperadamente recibir lo que Dios tenía para él. Jacob fue quebrantado por Dios. Permitió que Dios le quebrantara y lo cambiara. Y Jacob fue honesto con Dios. Dejó de fingir a fin de permitir que Dios obrara en su vida. ¿Has prevalecido ante Dios de esta manera? Los líderes no pueden hacer nada de importancia en el reino de Dios hasta que se humillan a sí mismo delante de Dios y buscan su rostro. Debe ser quebrantado a fin de ser bendecido. Ahora vamos a ver Génesis 33 y 1. Génesis 33 y 1. Alzando a Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él. Entonces se repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas. Y puso a las siervas y su niño delante, luego a Lea y a sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces, hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y lo besó, y lloraba. Aquí hablamos del compromiso. Esaú libera a Jacob. Después de años de distanciamiento, Jacob y Esaú finalmente se encontraron. La reunión aterraba a Jacob, porque Esaú había amenazado con matarlo. Sin embargo, Esaú corrió hacia su hermano, lo abrazó y le lloró, perdonando a Jacob por todo. Al final, el compromiso de Esaú con su hermano se sobrepuso a su sed de venganza. Aquí hemos hablado de compromiso, entonces. Y ahora vamos a ver en Génesis 37 y 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba a las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todo su hermano, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, Oida ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho. Y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban a mí. Le respondieron sus hermanos, Reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos, diciendo, He aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió. Y le dijo, ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Más su padre meditaba en eso. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, Y Israel le dijo, Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió en la valla de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre, andando él errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿Qué buscas? José respondió, Busco a mis hermanos. Te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, Ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, Vamos a Dotan. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegar acerca de ellos, conspiraron contra él para matarla. Y dijeron el uno al otro, Y aquí viene el soñador. Ahora, pues, venid, matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, No lo matemos. Y les dijo Rubén, No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Succedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos, miraron. Y aquí, una compañía de ismaelitas, que venía de Galad, y sus camellos, traían aromas, bálsamo y mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces, Judá dijo a sus hermanos, ¿Qué provecho hay, en que matemos a nuestro hermano, y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los mayanitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por veinte piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y teñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos, y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seúl, y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capital de la guardia. Entonces aquí hablamos de José y la ley del proceso. El liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Llegar a ser un líder, se parece mucho a invertir en la bolsa de valores. Si esperas hacer una fortuna en un día, estás condenado. Es lo que hace día a día, a largo plazo, lo que más importa. Si continuamente desarrollas tu liderazgo, permitiendo que tus activos se acumulen a lo largo del tiempo, el resultado inevitable es el crecimiento. Aunque algunos individuos tienen mayores talentos naturales que otros, casi todas las destrezas del liderazgo pueden aprenderse y mejorarse. Pero ese proceso no se descubre de la noche a la mañana. El liderazgo tiene muchas facetas. Respeto, experiencia, fortaleza emocional, doble gente, disciplina, visión, ímpetu, momento. Y la lista continúa. Por eso, los líderes requieren mucha experiencia para ser eficaces. La buena noticia es que puedes crecer en tu capacidad de liderar, independientemente de cuál sea tu punto de partida, puedes mejorar. José fue un muchacho engreído, más arrogante de la cuenta. No creía que era suficiente ser el favorito de su padre, el hijo que recibía un trato especial, el hijo de la vejez de Jacobo. José tenía que restregarlo a los demás. Cuando Dios dio a José un sueño que revelaba que un día él lideraría a su familia, no solo a sus once hermanos, sino también a sus padres, José, sin pensar, habló a todos de ello. Dos veces, su padre lo reprendió, sus hermanos querían de Garza y la obtuvieron. Al principio, José no sabía cómo trabajar eficazmente con otros. Carencia de experiencia, sabiduría, humildad, tres cualidades que se obtienen solo con el paso del tiempo. La vida de José ilustra la ley del proceso. Observa cómo el tiempo y la experiencia contribuyeron al desarrollo de las capacidades de liderazgo de José. Fase uno. Yo no sé lo que no sé. Todo el mundo comienza en un estado de ignorancia. Allí es donde comenzó José. Él no entendía las dinámicas de su familia y tampoco podía imaginar cómo podrían reaccionar sus hermanos cuando él describió su sueño o no le importaba. La escritura dice que sus hermanos ya le aprecian. Cuando él describió su sueño, ellos le aprecieron aún más. José hizo y dijo cosas sin entender los problemas interpersonales implicados. Su ignorancia le costó más de dos décadas de separación de su familia. Fase dos. Yo sé lo que no sé. Fue necesario un incidente transformador para captar la atención de José y situarlo en el camino hacia el cambio. Llevado a la esclavitud en Egipto, él comenzó a aprender lo que no sabía. Llegó a entender que liderazgo es difícil y conlleva un inmenso peso de responsabilidad. A lo largo de los años, José sufrió traición, aprendió lecciones difíciles sobre la naturaleza humana, las relaciones y el liderazgo. El proceso moldeó su carácter, otorgándole paciencia y también humildad. Y finalmente reaccionó a Dios como su fuente de bendición y poder. Fase tres. Yo sé y crezco y comienza a verse. Los líderes que muestran gran capacidad cuando surge en oportunidad brillan solo porque han pagado el precio de la preparación. Cuando el faraón finalmente llamó a José, el joven cumplió con excelencia y gran sabiduría. No tuvo éxito porque de repente llegó a ser bueno a los 30 años de tal. Tuvo éxito porque pagó el precio durante 13 años. La sabiduría y el discernimiento de José tan duramente obtenidos le hicieron ser ascendido hasta el segundo lugar al mando de lo que entonces era la nación más poderosa de la tierra. Y fase cuatro. Simplemente voy debido a lo que sé. Durante siete años de abundancia José ejecutó su plan de liderazgo con gran destreza. Llenó las ciudades de Egipto de grano y preparó al país para una hambruna. Pero se puede ver todo lo que había crecido su liderazgo solamente observando lo que hizo durante los años de escasez que siguieron. Mientras se enfocó en alimentar al pueblo de Egipto la fortaleza de su liderazgo le permitió alimentar también a personas de otras tierras. En el proceso produjo incontable dinero ganado y tierras para posesión de su alma. También cumplió la profecía de sus sueños de adolescencia. Y todo líder eficaz necesita tiempo para desarrollarse pero el tiempo solamente no puede convertir a alguien en un líder eficaz. Algunos individuos nunca descubren la ley del proceso nunca trabajan en el crecimiento y por lo tanto se quedan en la fase uno toda su vida. Afortunadamente para los hijos de Israel José no se detuvo en la primera etapa. Él creció en su viaje desde la cisterna al palacio. Sin embargo pasaron casi 23 años antes de que se reunieron con sus hermanos y hubiera cumplido su propia visión. Al final José entendió que Dios había dirigido el proceso de su desarrollo como líder y que había sido formado para un propósito mucho mayor del que había imaginado cuando era un adolescente engreído. Y cuando su padre murió José había aprendido a ver la cosa desde la perspectiva de Dios. Cuando sus hermanos temieron por su vida José calmó sus nervios diciendo no temáis acaso estoy yo en lugar en lugar de Dios vosotros pensasteis mal contra mí mas Dios lo encaminó bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida mucho pueblo. Al fin José pudo trazar la mano de Dios sobre todos los años de su vida y entendió el plan a largo plazo del Señor para su pueblo. Un plan que José ayudó a cumplir al convertirse en el líder que Dios quería que él fuera. Entonces muy interesante la historia de José la ley del proceso que tiene que seguir por un fin por un propósito mayor. Y ahora vamos a presentar a Dejitza Jones Neurocoach en PNL ontológico graduada en la ESI en CIA. Qué interesante Dejitza lo que se leyó en el día de hoy. ¿Cómo se conecta con las emociones? A ti la palabra. Muchas gracias para todos los oyentes y por tu buena lectura Guido. Bueno, fíjate algo que interesante que se conecta directamente inclusive con la parte anatómica de nuestro cuerpo, la parte biológica, los sucesos que atravesó en este caso Jacob cuando tuvo esa lucha con el ángel, ¿verdad? y cómo el ángel a pesar de que no era un humano tenía conocimiento biológico de cómo era la constitución del ser humano, cómo estaba diseñado y creado. Entonces, ¿qué hay de nosotros entender y comprender por qué nacimos con un proceso de piel, de venas, de arteria y todo eso recubre más allá en emociones, en el ser para poder nosotros cosas que no podemos determinar en el sentir como el amor, la plenitud, inclusive el misterio del sueño, por qué nos da sueño, también lograr entender por qué hay situaciones que nos incomoda, un espíritu de incomodidad o un espíritu inclusive de reacciones ante lo opuesto de lo que queremos reaccionar, como de repente algún tipo de miedo o algún tipo de rabia inclusive, porque somos humanos, reacciones que no se ven pero se pueden sentir. Pero, ¿qué pasó en este caso cuando el ángel José insistía, perdón, Jacó insistía en que por favor lo bendiciera y le dijera cuál era su nombre? Entonces, el ángel lo que hizo fue tocarle el nervio ofermoral que está localizado en la pérbis, en la parte baja en donde está la pierna y ahí pudo, ahí es donde hay una división, pudo tocarle el nervio asiático y sabemos lo que saben esa parte sensible en una oportunidad recuerdo que cuando hay mucha tensión hace muchos años me dio ahí por, me empezó a doler el nervio asiático y yo decía guau, ¿qué pasó acá? entonces cuando hay mucha tensión ese nervio se inflama también entonces nosotros tenemos que tener conciencia porque es una manera de uno decir para, para porque el cuerpo te está diciendo está inflamando un nervio muy importante que es el central entonces la única solución que recomiendo a los médicos es tomar descanso para que ese nervio se desinflame entonces ¿qué podemos aprender de ello? que bueno nosotros también tenemos que tener mucho cuidado como nosotros utilizamos las palabras porque podemos tocar por llamarlo asi el nervio del ser de la persona y no sabemos de que como está constituido esa persona no sabemos si a esa persona le puede herir los sentimientos por supuesto que nosotros con firmeza podemos determinar y poner los límites porque el ángel tenía que actuar antes que amanecilla porque no podía hacerse bajo las condiciones o las reglas en este caso de Jacob entonces bueno invito a conocernos nuestro cuerpo cuando hay algún tipo de malestar que lo provocó porque lo provocó que genera ello entonces esas preguntas haciéndose un autoanálisis hace que uno pueda entender y comprender de que somos humanos y que como humanos necesitamos parar como digo yo las tres R retirarte renovarte y regresar es importante también quiero hablar del enfoque el enfoque es importante en cual parte de las neuronas está ubicado ok el enfoque está ubicado en la red ejecutiva central cuando nos comunita con tanta tecnología la persona cree que puede hacer mil cosas a la misma vez puede agarrar un teléfono puede llamar puede caminar puede cocinar puede hacer muchas cosas y resulta ser que si puede hacer muchas cosas pero una a la vez ejemplo enfocado en determinado situación porque si se activa la red neuronal llamada por defecto ella cuando se activa se va al pasado o se va al futuro ojo con eso qué pasa con el pasado bueno el pasado lo que hace es darnos una sensación impresionante de desaliento y qué pasa con el futuro empieza a dar una sensación inmediatamente de desesperación entonces dónde tenemos que llevar el enfoque de la red neuronal en la red ejecutiva central y eso cómo se logra una cosa a la vez respirar centralizarse en el presente y luego uno decir ajá bueno si yo voy a comer voy a comer saborear la comida el aroma aprovechar esos cinco sentidos que Dios nos dio para nosotros poder activar unas sensaciones de plenitud y esas sensaciones van a pasar al pasado y entonces van a ser un pasado agradable cuando recordemos dicho evento por lo menos ahorita tú estabas leyendo ya esa lectura pasó al pasado porque yo estoy ahorita actuando en el presente luego termina esta esta información se cierra la sala y pasa a ser seguimos con un presente futuro y entonces lo que queda grabado queda grabado para un pasado pero es algo vivencial si estamos en el hoy en el ahora podemos tocarnos podemos sentir podemos estar en conexión muchos de nosotros conocen esto aquí lo tengo en esta bolsita esto viene siendo la la famosa burbujitas plásticas que suena a muchos nos encanta a muchos nos encanta en esta burbujita explotarla ¿por qué? porque resulta ser que el cerebro está en el presente por eso es que nos encanta porque va el presente teniendo la sensación del tacto para esperar que ya explote y el sonido entonces está en el presente también lo que nos ayuda en el presente es utilizar la lectura por eso es que a la mayoría no le gusta leer porque como acá hay la voz porque tiene que haber concentración pero la red neuronal ejecutiva central cuando uno la educa en la lectura poquito a poquito es diferente tener audiolibro que tocar un libro cuando uno toca el libro el libro penetra y va a la red neuronal central cuando uno tiene un audiolibro uno puede inclusive hacer otras cosas porque se distrae porque está escuchando pinceladas de lo que está diciendo el hablante pero cuando uno tiene un libro en la mano esa sensación va directamente a las neuronas y trae al presente entonces es importante estar en el aquí en el ahora toquemos también ahora algo importante que viene siendo el amor en la lectura de ayer yo toqué de que los hijos se aman diferente y esto lo podemos corroborar con el día de hoy de lo que se estuvo analizando el corazón tiene más neuronas que el mismo cerebro pero nosotros acabamos de notar que el corazón en este caso de Jacob estaba inclinado para con su hijo José y eso lo sabían sus otros hijos Jacob en total tuvo 12 hijos 10 hijos eran de Lea y dos eran de Rebeca entonces de Raquel perdón entonces estos dos que eran de Raquel era José y Benjamín pero recordemos que cuando Getró le hizo el trueque a José para que le dio la hija que no era él se casó con ella porque ya estaba ya estaba ya estaba toda la nuxia había como un contrato empresarial por llamarlo así pero Dios para que Lea no se sintiera como quien dice Mar como mujer le bendijo su vientre y le multiplicó para 10 hijos pero imaginémonos esos 10 hijos hermanos de José y de Benjamín odiaban a José entonces tenemos que ver algo como nosotros transmitimos cuando de repente somos padres que tenemos hijos que son de otros matrimonios que transmitimos a los hijos de sus hermanos hacemos que sean una comunidad unida o le transmitimos algún tipo de rencor porque que le habrá transmitido Lea verdad como madre a sus 10 hijos referente a la otra esposa de Jacob a saber Raquel y a saber de que solamente Dios bendijo el vientre de Raquel con dos hijos entonces que pasa que Dios bendijo al hijo del amor de Jacob lo bendijo y como lo bendijo le daba sueño pero también podemos notar que hay metas proyectos y propósitos que solamente tenemos que compartir con personas que nos crean metas proyectos y propósitos porque hay personas que lamentablemente hasta la misma familia no les gusta que la persona brille y uno dice pero cómo va a ser yo no puede ser eso posible cómo va a ser que una familia no quiera que la persona brille aunque se pueda beneficiar si la persona le va muy bien bueno porque existe un proceso de frustración que hay personas que no les gusta que brille porque hay sistema de dependencia hay por lo menos padres que no les gusta que el hijo salga del nido porque necesita que el hijo lo ame bajo un control como que tú me debes el haberte yo creado y el haber hecho todo esto por ti hay que tener mucho cuidado porque existe una mutilación emocional nosotros nosotros vemos como las águilas cuando tienen sus aguiluchos lo primero que hacen es aparte que medio lo alimentan inmediatamente que lo alimentan lo lanzan al vacío porque el aguilucho tiene que volar y en base bíblica que ya lo tuvimos leyendo la vez pasada donde dice en Génesis capítulo 2 versículo 24 que dice porque el hombre dejará a su padre y a su madre y tendrá que adherirse a su esposa y los dos serán una sola carne es una cadena es un ciclo y eso hay que respetarlo ahora lo que sí tenemos que nosotros está pendiente cómo transmitimos el amor y cómo pedimos dicho amor también podemos hablar hoy del cerebro inocente existe un cerebro inocente que inclusive hay personas que tienen 70 80 años y todavía tiene el cerebro inocente está también en la en el neofrontal es de tamaño este como como de una pelota por llamarlo así que él cree las cosas en este caso Jacob le mostraron la prenda que él mismo le hizo que él mismo le cosió a José agarraron un animal le llenaron de sangre y le dijo compadre esta es la prenda le hicieron preguntas esta es la prenda de tu hijo de José y dijo sí esa es entonces quién sacó la conclusión de que un animal se había comido a José el mismo papá ni siquiera los hijos él dijo tuvo que haber sido que entonces tenemos que ir más allá a investigar no dejarnos guiar por la primera apariencia investigar un poquito y parar simplemente que el parar nos hace determinar de ser persona sabia y dejar de actuar con el reptiliano a ser impulsivo exacto entonces nosotros vemos por supuesto que a nivel profético le fue muy bien a José a medida que él siguió teniendo la fe y el propósito él sabía que tenía un propósito porque Dios por medio de sueños se lo había revelado y nosotros sabemos también que tenemos un propósito para con Dios uno lo sabe hay algo que se llama intuición dentro de uno y uno lo sabe uno sabe cuando hay un llamamiento y entonces uno tiene que quedarse tranquilo porque es de parte de Dios sea algo pequeño o algo muy grande sin miedo porque quien va delante de nosotros es Dios que más adelante a futuro en todo este espacio que estamos compartiendo de lectura vamos a ver en este caso la lectura cuando toque de David y Goliat David simplemente tenía fe porque sabía que delante de él estaba el Dios Todopoderoso y que iba a cumplir una misión y no tenía miedo entonces si nosotros sabemos dentro de nosotros dentro de nuestro yo interior que hay un propósito envuelto en el proceso dejémonos de seguir pidiendo guía dame sabiduría dame entendimiento dame espíritu santo para que las neuronas el cerebro el cerebro active y ya sabemos que hemos ve este ha dicho pelo postura enfoque lenguaje y oración ayuda muchísimo porque ayuda la oración a que los estudios científicos que se están haciendo últimamente en este siglo 21 se oxigena más el cerebro cuando llena de oxígeno entonces nosotros sabemos quien tiene la red neuronal más amplia el wifi es Dios por medio de su espíritu santo como el mismo dijo les voy a dejar un ayudante y es el espíritu santo por supuesto que tenemos que ser congruentes y lo que no sabemos tenemos que tener humildad pedir ayuda buscar ayuda pero las personas peritas en la materia y capacitadas al respecto por supuesto desde el amor desde la humildad y desde el avance entonces ese es mi aporte en el día de hoy Lido y tú ¿con qué te quedas? Excelente excelente además me estaba otra vez apuntando porque muy interesante lo de pelo postura enfoque lenguaje y oración que nos puede ayudar mucho sobre todo como has dicho cuando sabemos que hay un propósito cuando hay un propósito en la cosa que hacemos como el ejemplo de David claro tenemos que tener fe entonces esto es muy importante que si hubiésemos añadido también el acronimo de la 3R retirarte renovarte y no sé si lo apuntado bien el tercero regresar puede ser así que estas son cosas importantes sobre todo pelo postura enfoque lenguaje oración la importancia de esta cosa luego con el ejemplo por ejemplo de Jacobo vemos el cerebro inocente como lo has explicado no dearnos llevar para la primera impresión para la primera idea hay siempre que investigar con la sabiduría también gracias a la intuición y todo todo esto apuntó aquí Maxwell lo explica bien bien como la ley del proceso lo que pasa José no es un liderazgo no se desarrolla en un día se desarrolla en un proceso diariamente luego hemos visto bien como aquí tocamos en esta lectura tocamos puntos del biológico la historia de Jacobo con el ángel el nervio femoral muy interesante lo que has explicado cuando se inflama hay mucha tensión y quindi autoanalizarse autoanalizarse por parar porque el cuerpo siempre nos da señales si le sabemos leer y el enfoque enfoque importante enfocarse en una cosa a la vez sabiendo discernir entre el pasado esta sensación de desaliento que te lleva y el futuro sensación de desesperación entonces cuanto más estar en el presente además nos has dado dos dos consejos muy muy interesantes por estar en el presente la burbuja que tanto nos gusta explotar y la lectura la lectura también como has explicado bien con la diferencia con el audiolibro el audiolibro te puede llevar un poco a a querer hacer más cosas al mismo tiempo y la lectura del libro físico no te lleva más al presente la respiración claro esta es la tercera y estar al presente te consente de aprovechar de los cinco sentidos de aprovechar de llegar a la plenitud y luego hemos visto también el amor el corazón tiene más neuronas que el cerebro entonces como pedimos y como reaccionamos como respondemos digamos al amor como lo llevamos entonces wow de una clase así me llevó muchísima cosa muchas muchas gracias y ahora quien quiere compartir quien quiere darnos su su comentario de lo que hemos leído de lo que De Gips ha explicado un gusto a vosotros la palabra buenas tardes buenas tardes buenas tardes este si quisiera expresarme en el día de hoy a ver y hasta hacerme visible en el día de hoy mi de allí buenas tardes a los demás yo estoy en este momento sumamente agradecida una agradecida primero pues a nuestro Padre Jehová a su amado Hijo al Señor Jesucristo por tener el privilegio de tropezar de tropezar en mi camino o poner en mi camino personas tan especiales como ustedes es una bendición para mí es una bendición el poder contar con con tan excelente lectura y que a la vez pues desde el punto de vista de la neurociencia mi gran amiga de Yixa describe de una manera tan espectacular tengo que reconocer de eso mi de Yixa algo que hace algo así clash y engrana perfectamente porque no es fácil de discernir ni de comprender toda esa sabiduría toda la profundidad de lo que acabamos de escuchar y después adaptarlo a la vida actual y lo que percibí fue esa todo está basado en la fe y el amor en ese orden en fe y amor y y qué difícil a la vez es poder controlar ese reptiliano que bien explicas tú ¿verdad? tú que me conoces en no en no actuar desde lo visceral para con ese amor poder dar la oportunidad me llamó mucho la atención eso de prejuzgar sin investigar ajá llegó llegó la piel llena de sangre la pieza pero realmente porque llegar a esa conclusión y no investigar un poquito más allá es algo así como que asómate que hay más allá ¿no? y bueno nada agradecida 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 de verdad que sí el amigo Guido muchísimas gracias también excelente excelente gracias por palabras sinceras que estás diciéndonos y y por tu porque Evelyn tiene algo que cuando dice algo desde desde adentro desde su corazón también por abrir la cámara que pudiste hacerlo hoy porque el hacernos visibles o trasciende estamos en una época que cambió el mundo cambió y te felicito Evelyn gracias por esas palabras y qué bueno que te llegaron y a Guido Guido yo te voy a decir tú tienes un don de tomar apuntes espectacular Guido tienes un don de la escucha Guido tú haces un resumen Dios Padre pareciera que yo te digo Guido lo que yo hablé resúmelo por favor en cinco es una cosa magistral públicamente te doy la qué opinas tú Evelyn no excelente wow yo estuve observando una persona que tiene una capacidad mi God Guido que va a ser la bendiga qué manera tan congruente la manera secuencial sabes no te pierdes de principio a fin de cómo describir el haber captado toda la información y luego ilvanarla wow espectacular un don bellísimo un don muy lindo el que tiene el amigo Guido una capacidad grandísima muchas 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 gracias a las dos pero soy yo que tengo que agradecer a las dos wow tu comentario tu comentario Evelyn como decía bueno yo digo siempre que nada pasa por casualidad no entonces bueno tampoco era yo Guido que estaba leyendo esto tenía que leer esto tenía que resumir esto por porque tú tal vez había pedido esto no sé cómo explicarlo bien en español pero bueno todo pasa por algo y lo que explica es así enriquecedor que que aquí hay que hacer una una tesis de todo esto así que encantado encantado Eve que espacio tan hermoso porque es un espacio de enfoque de atención desde el corazón desde las neuronas y de verdad gracias también Gino por este espacio que nos permite hacer que esto sea posible con Toca Junike con el club de lectura Dios me los bendiga y muchísimas gracias nos vemos el lunes lunes martes y miércoles por este mismo canal feliz fin de semana largo gracias gracias feliz fin de semana chau 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 chau